Hola, ¿qué tal chicos? Hoy os voy a preparar una tata-tatín de manzana sin horno, con una base de galletas de cookie de chocolate. Ya veréis lo fácil, lo rápido y los químicos que es. Mejor también se ha de vegetar. Lavamos las manzanas, las pelamos y las cortamos en gajos gruesos, reservando la piel y los corazones también. No tiramos nada. Las pieles de las manzanas y el corazón vamos a hacer una infusión. Vamos a cortar los gajos, no demasiado finos. Rociamos con un solido de limón los gajos de manzana para que no se oxiden. Colamos el líquido y lo reservamos, que por cierto, huele de maravilla. En una sartén bastante grande echamos el azúcar, hacemos un caramelo oscuro y añadimos los gajos. Lo puedes hacer a poco a poco y por tanda. Así con menos cantidad de energía. Carameliza mejor. Incorporamos una nuez de mantequilla. Salteamos hasta que la manzana esté bastante tierna, ya que esta tatín no la vamos a hornear. Le tiramos los gajos uno por uno a un plato y lo reservamos. En la misma sartén vertemos el jugo aromatizado que tenemos reservado, dejamos que reduzca y toma un color un poco más oscuro. Incorporamos entonces la gelatina hidratada y escurrida y la movimos bien hasta que se disuelva. Colamos la base de un aro con papel film, que quede bien plicto y liso para que no se escape el líquido. Colocamos una tira de acetado en el interior de la misma medida que el agua. Lo vamos rellenando con el jugo y una cama de gajo de mezcla. Así, intercaladamente y terminando con el jugo, para que no sobresalga ningún gajo. Y al cuajar, no quede una superficie lisa. Cuando terminemos, lo guardamos en la nevera hasta que cuaje. En un bol, mezclamos las cookies de chocolate con la mantequilla de ricino. Mezclamos hasta obtener una masa compacta. Reñelamos el interior de un aro, para formar una base, presionando para que quede lisa y uniforme. Y lo reservamos en la nevera. Sacamos la tira de la nevera. Sacamos la tira de la nevera. y el acetado, para despegarlo. Retiramos el aro y el acetado. Desmontamos también la base de galleta y colocamos la tatín encima, bien centrada. Decoramos y dejamos atemperar antes de subir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!